Desde la Catedral de Nuestra Señora de la Paz, en la celebración eucarística de la Solemnidad de Todos los Santos, Monseñor Percy Galván, en su homilía nos explicaba sobre las festividades de todos los santos y los fieles difuntos. Al iniciar nuestra Eucaristía, hemos señalado que hoy celebramos la Solemnidad de todos los santos y mañana de los fieles difuntos, pero que por la tradición, normalmente, ya en este día, iniciamos a rezar por la salvación de nuestros fieles difuntos. Sin embargo, están bastante relacionadas estas dos grandes festividades, la de todos los santos y la de los fieles difuntos. ¿Por qué están relacionadas? Porque para participar del reino de Dios, para participar de la salvación, después de nuestra muerte, tenemos que ser santos. Y como muchos de nuestros fieles difuntos han muerto de una manera inesperada, especialmente nuestros hermanos en los tiempos de pandemia, muchos de ellos han sido sorprendidos en una situación no de santidad y por lo tanto están imposibilitados de disfrutar de la salvación de Dios. Pero nosotros para eso estamos aquí, para rezar por ellos y convertirnos por ellos. para rezar por ellos y ser santos por ellos y así ellos disfruten de la salvación eterna. Monseñor Percy Galván, arzobispo de la Arquidiócesis de La Paz, también nos recordaba que todos estamos llamados a ser santos. Y seguramente van a decir ustedes, pero hay padrecito, ¿y cómo vamos a ser nosotros santos? Nosotros podemos y debemos ser santos. Pero en el sentido verdadero de la palabra santidad, porque algunos creen que una persona es santa porque no habla. yo he escuchado decir a muchas mamás mi hijito es santito. ¿Por qué? No habla, dice. Será mudito, no creo que sea santito. Entonces, santidad, queridos hermanos, es el esfuerzo diario que realizamos por cumplir la voluntad de Dios. Asimismo, Monseñor Percy nos hablaba del camino hacia la salvación. Los paseños debemos perdonar, amar y pedir la fuerza de la zarza ardiente que es el Espíritu Santo. una forma de decir salvarse es alcanzar la liberación absoluta y total. ¿Cómo? Como paseños. Es decir, perdonando paz, perdonando. Queridos hermanos, queremos salvarnos, queremos que nuestros difuntos se salven, perdonémonos, reconciliémonos, abuenémonos. ¿Cuál es la segunda letra de la paz? ¿Va? ¿Ah? Si con la P nos tenemos que perdonar, miren, facilito para acordarnos, con la A tenemos que amarnos. Ese es el mandamiento fundamental. Amar a nuestros amigos, amar a nuestra familia, amar a nuestros colegas, amar a nuestros parientes, pero sobre todo, amar a los que no nos aman. amar a los del otro bando, amar a los que piensan distinto de nosotros, como buenos paseños, perdonamos y amamos. y eso es posible y eso es posible solo gracias a la presencia de Dios. Eso es solo posible gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Eso es posible solo gracias al fuego del Espíritu. por eso la última letra de la paz que es la Z nos recuerda la zarza ardiente del desierto que habló a Moisés. Esa misma zarza nos recuerda a nosotros paseños a buscar la liberación absoluta, nuestra salvación mediante el perdón, mediante el amor en la fuerza de Dios que habita en nuestros corazones.